La Iguana La Iguana Te miré, estabas tan bonita, tan sensual Me imaginé ajena y me hizo mal Ay, ay, amor Ay, ay, qué dolor Qué tarde comprendí, contigo tenía todo y lo perdí Te miré con tu melena al viento Y tu mira al ras de tu escote en tu lunar Ay, ay, amor Ay, ay, qué dolor Y hoy muero de pensar Que no voy a ser yo al que vas a amar Estos celos me hacen daño, me enloquecen Jamás aprendería a vivir sin ti Lo peor es que muy tarde comprendí, sí, sí Contigo tenía todo y lo perdí Contigo tenía todo y lo perdí Te miré, me confundió el llanto Que el robo surgió en esperanza Pero no No, ya no hay amor No, y fue mi error Y hoy muero de pensar Que no voy a ser yo al que vas a amar Estos celos me hacen daño, me enloquecen Jamás aprendería a vivir sin ti La Igual de Escotec El club más caliente Ya se llegaron los viernes Los viernes de concurso Y ahora para que de veras digan Este y todos los viernes tenemos el concurso de tribal Con mucho dinero en efectivo Así es de que vente este y todos los viernes Porque tenemos el concurso de tribal Trae a tus amigos y vente a ganar mucho dinero A la Igual de Escotec Y para que no gastes tanto compadritos Para que nadie falte Véngase porque las damitas entran completamente gratis Gratis toda la noche Y caballeros únicamente a cinco dolaritos Y para que se pase una noche alegre Este y todos los viernes El Bucanas Tragos de la casa y la cerveza A dos cincuenta Hasta la medianoche Así es de que ya lo sabe Esto es la Igual de Escotec Invita a Toro Bus La bota que se aguante el tirón Ok Bien, feliz cumpleaños Saludos a los pencherados Saludos a Ken Para el Zacateca Siento a los pencherados de la iguana A ver, una vuelta Una vuelta ¿Cómo te llamas? La dama divina de los pencherados El saludo a Ken A la tequita Chiquinela A la morena A la cuñeta A la nona A la flaquita Al 99 Al 57 Mi bebé Al pollo Y a Hernández A ver, a ver Una vuelta El saludo a Ken Al 99 Feliz cumpleaños A todos los de Durango Que se vengan aquí a la iguana Que se pone bien padre Un saludo para todos los de San Luis Potosí Arriba San Siro Carlos El saludo a Ken Saludos a San Luis Potosí A todos los pencherados Y a mi esposa Que está conmigo A ver, un besillito Un besillito Un besillito Un besillito Eh, está Eh Esmeralda ¿Cómo te lo estás pasando? Bien, gracias ¿Cómo te lo estás pasando? A mi mamá Y a todos los que me acompañaron La clica de los desatados Y un saludo para Admi Que está en la pista bailando Y a toda la clica de los type ilumináticos A mi mamá A mi papá Que están en la casa La iguana La iguana Sigue, sigue, caminando Sigue, sigue, caminando Con el ritmo que traigo Todo el mundo está bailando, bailando Sigue, sigue, caminando Sigue, sigue, caminando Con el ritmo que traigo Todo el mundo está bailando Sigue, sigue, caminando 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 Con el ritmo que traigo Todo el mundo está bailando, bailando Sigue, sigue, caminando Sigue, sigue, caminando Sigue, sigue, caminando Con el ritmo que traigo Todo el mundo está bailando La iguana Hoy nomás compadre sigue el ambiente de Iguana TV Mañana jueves no se te olvide Mañana jueves vente a bailar a la iguana XOTEC ¿Por qué? Porque mañana jueves la entrada nomás Un dolarito la cerveza a un dolarito mi compa Las chicas pues mira Se van a andar acá Ponemos música internacional compadre Hip hop, ponemos tribal, ponemos norteño Ponemos corridos, de todo compadre Si es que mañana jueves es internacional Así es que vente mañana jueves Un dolarito compadre todo ¿Qué más queremos? A ver mija ¿Cómo te llamas? Cintia ¿Qué estás pasando? ¡Muy chido! ¿A quién trajito soy? A toda mi gente A ver una vuelta, una vuelta Andamos Felicia ¿Sabes? La estrellita, saludos a quien? Para todos los de San Luis Pato, si Saludos a quien? A todas las coquetas Bailando Eh, 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 solas, eh, eh, eh Hola, mi nombre es Elizabeth Juárez, quiero mandar un saludo para todos los de Michoacán y todos los de México, todos los que me conocen y mi mamá y mi papá Este, a ver tu? Yo soy Julie, quiero mandar un saludo a mi mamá y papá y a Lorenzo te quiero mucho, ven Ahí está, papá y venganse para Iguana, se pone muy chido ¡El saludo a quien? A mi mamá y a mis amigas ¡Ahhh! ¡Por favor! A. 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 Y con las manos para arriba Pa' delante, pa' atrás Pa' delante, pa' atrás Pa' delante, pa' atrás Y los sacudes Pa' delante, pa' atrás Pa' delante, pa' atrás Pa' delante, pa' atrás Así se baila ¡Arancha! Pa' atrás Pa' atrás La iguana 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 La iguana